Comenzamos nuestro informativo desde Artajona, donde el Museo Etnológico Julio Caro Baroja presentó este sábado un documental sobre bandeadores de campanas de la citada localidad en la sala de la Asociación La Muralla. En la presentación se encontraban Eugenio Monesma, director de la productora ostense Piriné y autor del programa Frances Job, antropólogo experto en el patrimonio de los campaneros y Susana Irigaray, directora del Servicio de Museos del Gobierno de Navarra y responsable del Museo Etnológico Julio Caro Baroja. Grabado durante los meses de mayo y junio, el documental recoge, por una parte, los trabajos llevados a cabo para la restauración de los yugos de las dos campanas pequeñas de la Iglesia de San Saturnino y, por otra, una recreación de los toques de campana tradicionales de llamada a la comunidad. En la sociedad tradicional, las campanas han construido el tiempo de la comunidad. De hecho, la vida de los pueblos giraba en torno a la Iglesia y en los tiempos en los que el único reloj que existía era el sol, las campanas eran un instrumento imprescindible para sus habitantes, avisando y congregando a los diferentes actos y anunciando las horas más importantes del día. El documental, grabado en la Iglesia de San Saturnino del Cerco de Artajona, destaca la importancia de conocer y conservar el patrimonio de las campanas como piezas históricas, desde un punto de vista material, pero también como transmisoras de los acontecimientos y emociones de la comunidad desde su prisma inmaterial. Cabe destacar que también está prevista su proyección en la Filmoteca de Navarra el próximo 17 de noviembre. Además, el Museo Etnológico ha realizado una pequeña edición para su distribución en la red de bibliotecas públicas de Navarra y otras instituciones culturales, así como entre los protagonistas y ayuntamientos implicados. Asimismo, los interesados en adquirir un DVD del documental podrán hacerlo a través de la página web de la productora Piriné.